Aquí en Desde Cero en Radio Libertadores, y en este caso, como lo adelantamos en el comienzo del programa, vamos a recibir a la doctora Graciela Bianchi, que en este caso ha incursionado directamente en la política en estos últimos días, ha sido noticia, es la ex-directora del Liceo Bausá, para que de alguna manera la gente reconozca a la doctora Bianchi. Doctora, buenos días, gracias por la atención. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto hablar con ustedes. Igualmente, bueno, doctora, primero comenzar por lo que decía recién, la incursión, en este caso en la política, con el diputado Luis Lacalle Pou, en su sector, en el Partido Nacional. ¿Por qué esta decisión? Bueno, yo siempre fui una persona que incursionó en la política, siempre trabajé, y bueno, es un proceso largo de comprobar, claro, yo estoy convencida de que cuando el Frente llegó al gobierno, se equivocó en muchas cosas, otras las hizo bien, pero en lo que a mí más me importa, que es en educación, bueno, no se hicieron las cosas bien, no se corrigieron los errores, no se hizo autocrítica, no solamente en educación, pero bueno, casi excluiría solamente al equipo económico. Y, en definitiva, cuando vi que no podía seguir haciendo cosas concretas, porque me tuve que ir al liceo por la persecución de la que fui objeto, bueno, en definitiva, estamos trabajando en una comisión independiente, como yo prometí que íbamos a formar, pero para que pueda tener concreción lo que pensamos y lo que queremos hacer, hay que buscar políticamente un lugar donde se pueda tener, digamos, capacidad de acción, ¿no? Bianchi, si hablamos del futuro con respecto a la educación y en marco de la situación actual que vive la educación, hoy con muchos paros y demás, y aparte, algunas falencias que creo que son reconocidas por todos, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos claves a atacar para mejorar esta educación, principalmente la pública, que es la que más preocupa? Bueno, yo siempre parto, será también mi formación jurídica, pero el tema es que hay que derogar la ley de educación, la ley de educación nos ha encorsetado, nos ha perjudicado enormemente el funcionamiento, ha desinstitucionalizado la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, tiene instituciones creadas que no funcionan, por ejemplo, ahora tendríamos que tener dos consejos, un consejo de educación mediabática y otro de media superior, ni siquiera se preocuparon en ponerlo en funcionamiento, y después tomar medidas muy concretas de CPI, porque estamos en una situación gravísima, es una emergencia nacional, la verdad, y bueno, tomar primero medidas muy concretas, cambiar rápidamente planes y programas en aspectos muy puntuales, y mientras tanto y simultáneamente, por eso creo que el trabajo de la comisión que nosotros empezamos silenciosamente, va a servir poner sobre la mesa medidas de mediano y largo plazo, hay que volver a primaria alfabetizadora, o sea, primaria tiene que enseñar fundamentalmente en los primeros años, a leer, escribir, razonar, entender textos básicos de complejidad, para comprender la lectoescritura, no dejar de copiar planes y programas sofisticados, que es lo único que han llevado hacia el desastre, es secundaria, obviamente, hay que reinstitucionalizarla, rápidamente incorporar la educación técnica con la educación general, o sea, sin ninguna duda que tienen que estar integradas, no tiene que ser solamente una escuela de oficios, ni solamente una pseudo preparadora de futuros profesionales, que obviamente fracasan después de la universidad, sino que tiene que estar integrada, con menos asignaturas, y bueno, y en definitiva, formar docentes nuevamente, tenemos un problema muy grave, la madre de todas las batallas es formación docente, no salen formadores de formadores, no tenemos formadores de formadores, de maestros, de profesores con nivel, en consecuencia, bueno, en definitiva, no ingresan, porque hay una altísima exerción, o directamente no ingresan, y los que egresan realmente dejan muchísimo que desear, no por culpa de los egresados, sino de la mala formación que han recibido. El tema es más, a ver, es grave en cuanto a la situación actual, ahora, con gente capacitada y con técnicos capacitados, se sale, se sale, el Uruguay ya demostró que tenía capacidad para generar sistemas educativos eficientes y eficaces en otros momentos históricos. El tema es que no hay voluntad política de hacer eso. Bianchi, ¿qué pasa con una situación que usted ha vivido de forma cercana, y que preocupa también el marco de la educación, que es la pérdida de valores, que va más allá de la educación estrictamente, que es un tema más bien social, que en Montevideo se ve mucho, lo sabemos, y por decirlo de alguna manera, es complicado a veces ingresar a un liceo o a una escuela pública en Montevideo, lamentablemente. En el interior, por suerte, todavía no lo vemos. Todavía no, pero tienen indicadores ya que van camino A. Bueno, ¿qué pasa con eso y cómo se soluciona si es que se puede desde la educación? Bueno, se puede y se debe desde la educación, pero ahí lo que hay que hacer es una sinergia con otros organismos públicos y sobre todo con las políticas sociales en general, porque hay que incidir sobre los padres. O sea, cuando nosotros recibimos a los chicos, ya tienen una formación básica o están recibiendo una formación en valores fundamentalmente en sus casas. Somos los padres los que estamos equivocándonos en la forma en que estamos educando. Entonces, ahí el Estado tiene un papel fundamental y una herramienta muy importante con las políticas públicas. O sea, hay que aplicar esos 4.200 millones de dólares que tenemos de presupuesto para las políticas públicas, incluida la educación, en dirigir determinados mensajes y acciones para que los padres asuman la responsabilidad que tienen como tales y que no pretendan o directamente ignorarla o depositarla en las instituciones educativas donde nosotros tenemos la obligación principal de enseñar valores, por supuesto, pero en realidad muchas veces nos encontramos con que desde las casas vienen con contravalores y bueno, en definitiva nosotros no tenemos muchas posibilidades de incidir en forma profunda cuando sabemos que la educación de los padres comienza prácticamente desde la panza de la mamá, ¿no? Ahora, mecanismos hay. El tema es, vuelvo a repetir, utilizar los dineros correctamente, cortar con el asistencialismo, justificar todo lo que hacen los padres y sus hijos en las instituciones educativas, obligarnos a no controlar la disciplina, obligarnos a que puedan faltar todas las veces que quieran, obligarnos a pretender que los padres maltraten muchas veces en forma muy concreta y muy real a los docentes, es decir, empoderar a la sociedad está bien, pero no con resentimiento social. Hay desde el Estado, o mejor dicho, desde las autoridades que en este momento ocupan cargos en el Estado y de las máximas autoridades, un criterio errado en el sentido de culpar a los docentes de todo lo que está pasando, que tenemos nuestra responsabilidad, y estimular una conciencia errada de resentimiento social y de envidia social, y que todos los que tienen formación y educación no salimos absolutamente para nada, además de ser atornantes, y todo ese tipo de discurso que incide en la población más desfavorecida, que además está siendo sostenida por el trabajo del resto de la población a través de los impuestos. Bianchi, estamos en un momento de rendición de cuentas en nuestro país y los reclamos aparecen desde varios sindicatos, entre ellos la educación secundaria principalmente, ¿cómo ve esto? Primaria también. Sí, primaria también. ¿Cómo ve esto y qué punto de vista tiene en este caso como docente? Bueno, en primer lugar, yo creo que hace muchos años, por eso yo me desafilí del sindicato que ayudé a fundar, se está errando el camino, o sea, hay otras medidas alternativas a los paros, hay otras medidas. ¿Por ejemplo? Sí, por ejemplo, yo hace muchos años que estoy proponiendo los salarios que se pierden por los descuentos de los paros, hacer un fondo bien administrado para buenas campañas publicitarias, explicándole a la población realmente cuáles son las condiciones de trabajo, las cosas que las autoridades están haciendo mal, en definitiva, los bajos salarios, qué salarios pagaba el Uruguay hace muchos años atrás, por decir algunas cosas, ¿no? Y concurrir a las clases, es decir, no dejar a los chicos de ARN de una situación que tiene su base de justicia, porque no podemos aceptar que un maestro gane menos de 14.000 pesos, que un profesor gane menos de 14.000 pesos, es decir, eso está clarísimo, pero no dejando de ARN a los gurises sin clases y además generando en la opinión pública una reacción contraria a los docentes, cuando en realidad los docentes son víctimas también de las malas políticas aplicadas en la educación. Yo creo que los sindicatos pagaron tributo a ser oficialistas, por eso yo siempre estuve en contra de que los sindicatos formaran parte de los consejos de educación, siempre dije que se le iba a hacer mal al Estado y le iba a hacer mal a los sindicatos. Los sindicatos no previeron, se entusiasmaron con los primeros aumentos y con tal de hablar bien del gobierno no se dieron cuenta que no estaban creciendo los salarios al ritmo que tenían que crecer y sobre todo en relación a los ingresos que recibe la educación que son inéditos en el país nunca nunca el Estado destinó 2.000 millones de dólares al presupuesto educativo y los salarios son importantes son muy importantes al momento de elegir a los mejores no es lo único el salario pero es necesario fíjense que Corea por ejemplo que nos superó largamente después de nosotros digamos a ver que estaba muy por debajo de nosotros lo primero que hizo fue destinar a más del 7,5% del PDI a la educación dedicó gran parte de esa inversión a formar docentes y pagarles muy bien con lo cual uno tiene una gran ventaja de inicio la gente se forma la gente más capaz y que tiene de pronto mejor formación desde su origen sociocultural ve en la docencia un lugar atractivo para trabajar en el Uruguay realmente este nadie opta por la docencia excepto que sea su prácticamente último recurso entre otras cosas por los salarios o su vocación o su vocación digo sí pero los vocacionales somos de otra generación hoy día hay algunos vocacionales gurises encantados que realmente están muy comprometidos pero esta sociedad de la que vivimos ahora nos genera mucho la vocación como mecanismo de digamos o como valor para decirlo de alguna manera entonces los vocacionales son la minoría y ningún sistema educativo en el siglo XXI puede basarse en un apostolado o en una vocación menos cuando se invierten tantos miles de millones de dólares que los hemos despilfarrado estos 10 años de bonanza económica ahora estamos otra vez en la misma situación empezaron los problemas que evidentemente el equipo económico lo trata de explicar y de decir y de hacernos entender que la situación empezó a revertirse y resulta que ahora no tenemos más que déficit o sea el Uruguay volvió a cometer el mismo error que sistemáticamente cometió a lo largo de su historia en los pedidos de bonanza despilfarró y resulta que ahora que no se puede bueno ahora ya está volvimos a despilfarrar entonces yo me pregunto cómo vamos a salir de una situación que con recursos y buenos gestores podríamos salir ahora otra vez sin recursos porque bueno está claro por algo no le dan aumento a los docentes doctora Bianchi bueno seguramente quedan muchos temas por charlar no va a faltar oportunidad quizás llegue a salto en algún momento en alguna gira puede ser sí, sí puede ser puede ser porque yo de educación voy a viajar al interior estoy viajando gente hay muchas organizaciones incluso hasta liceos y me están invitando pero además voy a viajar con este grupo de trabajo en educación que el martes ya se instala oficialmente a pesar de que ya estamos trabajando en el sector de Luis donde voy a trabajar bien perfecto doctora Bianchi muy amable muchas gracias por la atención y que tenga buena jornada a las órdenes igualmente que pase bien gracias 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 Gracias.